El tema de hoy es el fracaso en las relaciones de pareja y podemos hacer una breve definición de lo que es una relación de pareja. Es la unión entre dos seres humanos basados en el amor. ¿Y qué es el amor? Una definición exacta de lo que es el amor la encontramos en 1 Corintios 13, 4. Y nos dice que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y entonces podemos comprender que para amar necesitamos paciencia. Paciencia para tolerar y cambiar nuestros defectos. Necesitamos bondad para derrotar nuestro egoísmo, porque el que ama comparte sus emociones, sus sentimientos, sus sueños, sus bienes materiales. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. El amor es humilde, tiene la humildad para pedir ayuda cuando lo necesita. Y es humilde, aunque se sabe que tiene cualidades, no las presume ante su pareja y no le demuestra envidia, sino celebra sus logros con su pareja. El amor no es rudo y no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente y no guarda rencor. El amor verdadero perdona. El perdón mutuo nos ayuda a afianzar esa relación. El amor no se va a deleitar en la maldad, sino se regocija en la verdad. La verdad trata de ser lo más honesto y seguir siempre el camino de la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lo que se está buscando es que en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza se mantengan juntos. A pesar de perder el trabajo o de estar enfermos, va a soportar eso. Va a esperar que mejore su salud, que recupere un trabajo, que mejore la situación económica. Entonces, es soportar las dificultades juntos. Como pareja se espera que el amor dure para siempre. Esta definición nos ayuda mucho a entender por qué hay tanto fracaso en la pareja. En contraste, podemos notar ahorita en la opinión popular que el amor y el romance son constructos sociales, culturales y que en realidad no existen. Por ejemplo, se dice que el amor en realidad es solo un estado alterado de la bioquímica del cerebro. Porque lo dice la ciencia. Las personas que generalmente viven en desamor o en fracasos y nunca han conocido realmente el amor tienen que refugiarse en decir que la ciencia ha explicado que el amor o enamoramiento no es diferente de comer grandes cantidades de chocolate. O que también al realizar una gran cantidad de ejercicio de igual manera se puede llegar a esa segregación de endorfinas, de dopamina y pueden emular la sensación y la satisfacción del enamoramiento fugaz o del amor. Entonces, bajo esa lógica completamente humanista, materialista, mediocre se cree que la gran virtud del atributo del amor no es más que una percepción alterada del ser humano. Quitando de lado todo lo que uno puede ser testigo de ver en los animales por ejemplo, del amor maternal o el amor entre las tribus, la amistad que se llega a ver cuando ves programas de la vida salvaje o en las propias mascotas el amor, la gratitud que te llegan a mostrar los animales. Y es más triste todavía de entender que los humanos parece que no recibieron amor de sus padres no pueden entender esa sensación de protección, de confianza que se supone un niño llega a tener por sus padres principalmente por la madre y esa sensación de hermandad y protección que debería de existir hacia los hermanos parece que no todo es solamente seguramente para ellos productos del desarrollo evolutivo y e instintivo ligeramente racionalizado tal vez para ellos como no existe el amor el humano es naturalmente frío, egoísta y seguramente manipulable y tal vez este es el fundamento para empezar a creer que el humano se puede controlar mientras se le subordine la individualidad como en estas filosofías de medio oriente tan ridículas y castrantes sobre su población como viven en Cora del Sur o Japón donde la población incluso tiene donde el gobierno tiene que pedirle a la población que por favor no se suicide sabemos que viven miserables sabemos que todo lo tienen en contra pero no se suiciden los queremos dice el gobierno otra idea de que el romance no existe por ejemplo entre las personas en la guerra de hombres y mujeres es que le atribuyen la construcción del romance a Walt Disney y a esa empresa hollywoodense que le enseñó a las niñas a esperar un príncipe azul y ser sumisas y le enseñó a los niños a que las mujeres son dulces amorosas y agradecidas y que esto en realidad es una farsa las mujeres no necesitan de un hombre para ser felices y ser fuertes independientes y que puedan encontrar la felicidad y la realización en su trabajo y la profesión y no en nada que tenga que ver con el amor de familia o romance y los hombres creen que Disney las engañó haciéndoles creer que las mujeres son seres dulces y amorosos pero que en realidad no son capaces de amar a un hombre de manera sincera si no es de manera condicionada y que el único amor verdadero que podrían llegar a sentir es sobre sus hijos y eso antes porque ahora solo desean abortarlos y les estorban en su plan de vida entonces tan hundida en el fango y la mediocridad está la humanidad actual que conceptos que deberían ser naturales virtudes a las que uno debería aspirar como la meta y la felicidad ahora son tomadas como ideas falsas incluso retrógradas y de manipulación así de triste es la visión del amor y el romance en estos tiempos de redes sociales y likes en esencia en una relación de pareja se debe buscar conocer al individuo conocer ese ser humano que tiene virtudes y tiene defectos y en ese afán de querer conocer se van a sufrir muchos problemas puesto que el ser humano es un pecador sin embargo al amar y al ser amado va a haber un esfuerzo mutuo de querer cambiar esa situación cambiar el pecado por la virtud cambiar el egoísmo por ser bondadoso cambiar la infidelidad por la fidelidad cambiar la mentira por la honestidad y eso es en esencia amar y ser amado crecer juntos en lo espiritual en lo material en lo emocional y juntos apoyarse como un equipo compartiendo los momentos difíciles y las alegrías y no se pueden abandonar puesto que la actitud más egoísta es cuando uno de ellos decide abandonarlo por enfermedad o porque han perdido el trabajo y es cuando más se fortalece el amor superando las crisis o perdonando las traiciones dependiendo del esfuerzo que cada uno haga los sacrificios que cada uno hace es cuando demuestras tu amor verdadero por la otra persona y hoy en día los seres humanos están abandonando esta actitud de sacrificio por la persona amada y se han vuelto en unos seres egoístas orgullosos con una actitud tan infantil realmente les resulta imposible amar y ser amados y toda esa lujuria y fornicación ambición y vanidad que guardan en sus corazones los aleja mucho del amor verdadero porque el amor verdadero es para siempre y el ser humano se le olvida eso una madre ama por siempre a su hijo un padre ama por siempre a su hija y Dios que es el amor más puro y perfecto nos ama incondicionalmente sin esperar nada a cambio entonces si nosotros volteamos a ver a Dios y vemos que su amor es puro y perfecto y que ese sacrificio que hizo en la cruz para perdonar todas nuestras faltas es el amor verdadero y genuino al que todos tenemos acceso si bien tú no tienes una pareja en estos momentos o has estado en constantes fracasos puedes acercarte a Dios porque Dios es la fuente del amor y si no sabes amar y si no te han correspondido tu amor nunca te des por vencido porque amar siempre te va a hacer crecer siempre te va a hacer una mejor persona te va a hacer un ser humano lleno de virtud nunca te des por vencido pero lo más importante es que te acerques a Dios porque Él es el que te va a enseñar a amar y es el amor más puro e incondicional al que puedes tener acceso siguiendo estas ideas ahora con la seducción por parte de las ideas estoicas en los hombres consideran que al afrontar todas estas maneras de la manera más racional y con la mayor interés posible se van separando por así decirlo de una normalidad o de un tradicionalismo y al pensar en esto se se empieza como a dar por hecho que la mujer al tener una respuesta más emocional a las cosas es incapaz de acceder como a esta actitud más racional es una forma velada de considerar inferiores a las mujeres de nuevo cayendo en el error de no valorarnos como individuos ni como seres humanos como una persona queriendo conocer a otra persona sino como si fuera una generalidad dentro de la tribu de las mujeres que siempre van a actuar de la misma manera y al caer en ese pensamiento los varones se consideran de nuevo en una especie de conciencia colectiva y de que tienen que afrontar esta manera estas crisis de la manera más racional y poco emocional entonces se desvinculan del amor de un afecto más duradero y a esto las mujeres le llaman que no tienen responsabilidad afectiva y es un cuento de nunca acabar las mujeres fijándose en sus intereses personales los hombres fijándose en sus intereses personales no coincidiendo en ningún punto cayendo en una dinámica de insultos y ridiculizaciones mutuas en la que ninguno es capaz de confiar en el otro en general es difícil confiar en otro individuo ni siquiera entre las familias a veces nace esta confianza hay secretos entre los miembros de la familia llegan a haber rivalidades incluso entre hermanos hay situaciones tan torcidas en las familias que puede haber rivalidades entre hijas e hijos contra los padres o viceversa entonces el acto de encontrar a una persona en la que confiar y que te valore es algo realmente difícil aún en la amistad generalmente estamos acostumbrados a amistades superficiales y que se dejan llevar por una oleada de moda o conveniencia por ejemplo compañeros de escuela o ahora que los hermane algún tipo de causa el feminismo o este masculinismo algún tipo de tendencia social mientras menos individualizado está una persona más siente la necesidad de validar su personalidad en un grupo y al caer en la idea de que somos un grupo gigante de hombres contra un grupo gigante de mujeres peleados pues el amor se va a escapar de entre las manos de todos al final solo va a haber un utilitarismo lujurioso que va a dejar vacíos insatisfacción tristeza soledad y por más estoico que quieras afrontarlo y te burles de que las mujeres en su emocional manera de actuar van a comprar gatos la soledad va a ser tormentosa para hombres y mujeres por igual entonces es muy importante comprender qué es el amor para así saber si estás dando tu amor o no lo estás dando lo estás recibiendo o no lo estás recibiendo y esta definición de primera de Corintos 13 4 nos ayuda a comprender la primera forma de amor que recibimos es la de nuestros padres el amor paternal el amor maternal quienes nos cuidan nos protegen satisfacen todas nuestras necesidades a la manera en que ellos se entienden la primera forma de amor viene de nuestra madre cuando ella busca todo lo mejor para nosotros sin embargo esto puede ser muy variable porque hay hay malas madres hay malos padres y esas malas madres y malos padres son los que venden a sus hijos los que asesinan a sus hijos los que violan a sus hijos o permiten que otros los violen o les causen daño esos infantes crecen llenos de problemas sin embargo es un porcentaje menor lo normal es recibir amor de nuestros padres cuidados y en base a ese amor incondicional que nos tienen nuestros padres porque ellos no esperan nada de nosotros sin embargo por una obligación moral nosotros los hijos retribuimos ese amor a nuestros padres cuando ellos se enferman necesitan nuestra ayuda los cuidamos los apoyamos los aconsejamos tratamos de darle en reciprocidad el amor que recibimos sin embargo también hay malos hijos que golpean a sus padres que insultan a sus padres sin embargo también es un porcentaje menor y eso también deriva de la maldad lo opuesto al amor es el odio y ese odio de donde viene de la maldad y el amor de donde viene de la bondad de nuestros corazones entonces es el amor el conjunto de todas estas virtudes que ya mencionamos que es el perdón la bondad la paciencia la confianza la honestidad el deseo de ver al otro feliz que es ahí cuando el amor que sentimos por esa persona nos va a impedir hacerle daño si bien tarde o temprano lo lastimamos pero no va a ser un pecado que a esa persona le cause un fuerte daño sin embargo en nuestra naturaleza tendemos a ser egoístas y malvados y entonces para que ese amor florezca tiene que haber perdón y ese perdón viene de querer que esa persona cambie se transforme pero si esa persona no acepta el perdón y sigue haciendo lo mismo una y otra vez entonces ahí lo que se puede hacer es perdonar y seguir adelante sin esa persona porque el que ama cambia hay que entender que tenemos que cambiar nuestros pecados por virtudes para continuar creciendo porque el amor siempre te hace crecer te hace crecer espiritualmente te hace ser una mejor persona cambia tu egoísmo por bondad tu mentira por verdad tu infidelidad por fidelidad tu impaciencia por paciencia entonces cuando tú le dices a una persona tú me tienes que amar como soy no ahí ahí estás en un grave error porque el que ama busca que tú mejores te ayude a ser una mejor persona no solo en lo material o en lo objetivo sino en lo subjetivo y en lo espiritual entonces el que te ama te va a ayudar a cambiar no va a dejar que estés estancada estancado en ese pecado en ese defecto en ese error en ese vicio te va a ayudar y si tú amas a esa persona vas a cambiar te vas a transformar entonces si hay algo que tienen que ver en tu relación de pareja es ese cambio ese crecimiento juntos si no están cambiando y por el contrario solo se están haciendo daño entonces ahí no hay amor hay cariño hay lujuria y hay que hacer una gran diferencia entre las relaciones sexuales y el amor las relaciones sexuales te dan placer el amor te da un crecimiento espiritual está compuesto por virtudes y el sexo es simplemente eso orgasmos y eso lo puedes tener con cualquier persona y si tan poco respeto le tienes a tu cuerpo y ves a esa persona como un objeto pero al que amas no lo vas a ver como un objeto lo vas a ver como un ser humano al que quieres conocer con el que quieres compartir toda tu vida hasta el día de tu muerte derivado de este pensamiento moderno ya en general las personas son incapaces de creer que existe cosas tales como la verdad el bien el mal y que todos esos conceptos en realidad son subjetivos o caer en una visión simplista maniqueísta de la vida y que en realidad cada cabeza es un mundo y todo depende del cristal con que se vea todo esto fundamentado en la idea de que los pensadores del siglo veinte diecinueve veinte fueron lumbreras irrepetibles a lo largo de la historia y que este pensamiento moderno humanista nihilista relativista y tantos más llevan han llevado al máximo desarrollo del ser humano y digamos su tope de desarrollo como individuo y cuál sería el resultado supuesto de este pensamiento humanista elevado ilustrado la idea de que la realidad se construye con la percepción el humano construye su realidad los pensamientos construyen tu realidad y en qué ha derivado esta genialidad en humanos que se consideran a sí mismos animales con los transespecie o hombres que sienten mujeres mujeres que sienten hombres personas que de edad avanzada se sienten más jóvenes y pues cuanta locura de tu imaginación te pueda dar uno se puede percibir a sí mismo de una manera y ahora bajo estas ideas se tiene que obligar a los demás a respetarlo pero no porque esté impuesto por el mundo y las fuerzas en el gobierno y en el poder digan que estas ideas son las más geniales que han existido nunca significa que tenga que ser verdad así de fácil como te lo imponen en la educación básica en la preparatoria universidad así de fácil se puede desechar como son ideas estériles y vanas no pueden compararse con la revelación espiritual y la verdad que se nos ha dado reflexión reflexionando acerca del fracaso en las relaciones de pareja nos damos cuenta que tanto hombres como mujeres al escoger su pareja solo las ven como un objeto más las mujeres ven a los hombres como una gran billetera y los hombres ven a las mujeres solo como un cuerpo bonito esta es una de las causas principales del fracaso porque debes ver la esencia del ser humano no lo que tiene no sus cualidades físicas o materiales lo que te puede ofrecer en la materia o lo que te puede ofrecer a la vista porque la belleza se va y el dinero se acaba puedes perder el trabajo o puedes enfermar y perder tu belleza y qué es lo que queda la esencia del ser humano y si no escoges a tu pareja por lo que es en esencia entonces quiere decir que te vas a relacionar con su dinero con su cuerpo y las relaciones de pareja van más allá de las posesiones materiales y de la sexualidad pero en esta sociedad tan fornicaria tan materialista tan ambiciosa y vanidosa los valores como la humildad el perdón la confianza la fidelidad la honestidad que son fundamentales en una relación de pareja se están perdiendo y esto solo suma cada vez más fracasos por lo cual es importante que reflexionemos en ello desde el punto de vista de los hombres el encontrar a esta pareja ideal es como encontrar una aguja en un pajar incluso tiene un término a la mujer ideal o de los sueños como la nahual como en inglés sería el equivalente a no todas las mujeres son así y le llaman también como un código el unicornio porque sería encontrar una mujer así como encontrar un unicornio en estos tiempos también se hace burla de las mujeres de fe diciendo que entre esta comunidad hay los llamados fuckboys o que se consideran alfas que recogen mujeres como si fueran hongos y que comparten las experiencias de las mujeres supuestamente más religiosas o de fe católicas cristianas y que son fáciles de seducir y que tienden a hacer cosas que nunca harían con sus parejas luego se burlan de que incluso las escuchan hablar por teléfono con sus parejas católicas cristianas o incluso las llevan al templo después de haber hecho todo lo que hicieron entonces ahí podemos entender que estas mujeres pues no tenían una fe en el sentido de tener temor de Dios por o aunque eso está mal visto y no está aceptado ¿no? de que porque hay que tener temor a Dios pero recordando que el temor a Dios es el principio de sabiduría podemos cambiarlo por la idea de querer agradarle más a Dios para recibir sus bendiciones querer ser más grata e inocente frente a la presencia del Señor y de acuerdo a su fe así recibirían una tesoros en el cielo y una responsabilidad en la tierra entonces se da por hecho que esto es falso ¿no? que ellas no tienen ese tipo de fe y más bien es algo por repetición o cultural y lo que dicen estos varones que lo hacen y lo comparten que no es para presumir sino para hacerle ver a los hombres que no hay una mujer diferente ni especial y que todas son iguales y que no hay que ser un iluso ni un tonto de querer tratar las diferentes porque en realidad no existe un anahual ¿no? es algo triste y peligroso que la idea de hacer este tipo de actitudes sea un servicio social incluso tienen un término también el chad el chad como algo así como el hombre como genética privilegiada que todas las mujeres van a seguir por un instinto animal de de seguir al hombre más peligroso y más apto y que este es el que realmente provoca el deseo de las mujeres y las demás solo se condicionan para tener un deseo falso en base al interés todos estos términos y definiciones pues son muy reales y muy aplicables en nuestra sociedad actual de hecho no se podría negar que esto que se analiza con tanta crudeza pues es una realidad pero todo eso es debido a la decadencia espiritual del ser humano al no amar y respetar a Dios porque si se tiene como motivación principal a Dios y todo lo demás secundario el mundo las relaciones las personas y el eje actuar en la medida de lo posible dentro de los límites y capacidades de tu persona todo lo que puedas dar tener como eje al Señor las cosas se dan por añadidura pero si la fe o la relación con Dios es una parte más dentro de las actividades de la vida como el trabajo los amigos las relaciones los gustos y tiene un tiempo específico los fines de semana o cuando uno se congrega o se va al templo una hora dos horas pues difícilmente se va a acceder a una relación sincera y verdadera con Dios y a tener acceso a bendiciones o dones distintos que los humanos de fe pueden lograr es más fácil decir que eso no existe es falso todo es una farsa y que todos los humanos son igual de fracasados mediocres en lo espiritual y en lo personal y bajo la argumentación de que todos somos los mismos perdedores y nadie puede hacer algo diferente te justificas en la idea de que entonces es falso pero yo soy de la idea de que en realidad todos los humanos tienen un gran potencial desperdiciado y mal enfocado pero un potencial para ser distintos y conquistar su relación personal con Dios a través del Señor Jesucristo con todo lo difícil que implica creer la ridiculización las contradicciones los dogmas las trampas pero que a pesar de todas estas argucias humanas y angelicales demoníacas uno puede acceder a una relación personal con el Señor Jesucristo a través de la escritura y aunque las traducciones estén viciadas la esencia de la relación personal con Dios ya nunca se podrá borrar de esta tierra por eso ya sea en los temas de relaciones de pareja humanas o en cualquier tema siempre debemos regresar a la relación individual con Dios pues es Dios quien da el saber el sentir el entender todo lo da nuestro Dios nuestro Creador la vida y nuestro destino en la muerte y lo que pase después finalmente podemos concluir que el fracaso en las relaciones de pareja es porque ves al ser humano como un objeto la mujer debe rechazar la idea de que es una diosa esta idea en sí es una blasfemia y es una conducta egocéntrica narcisista manipuladora y caprichosa si la mujer se guía por este tipo de ideologías el fracaso es asegurado y también si el hombre ve a la mujer solo como un objeto sexual y cree que esta mujer es una manipuladora y ambiciosa que no tiene más allá que una edad mental de los 12 años y se comporta como un adolescente este hombre siempre va a rechazar la oportunidad de conocer el amor verdadero es importante tratar de conocer al ser humano en esencia y no quedarse con la ideología de un hombre de alto valor o una mujer de alto valor y que es ese alto valor simplemente un hombre atractivo con mucho dinero o una mujer muy atractiva muy femenina y esto no es un ser humano de alto valor simplemente son características físicas materialistas un ser humano de alto valor es aquel que tiene virtudes y que tiene una capacidad de amar desarrollada todos estos seres humanos que piensan en lo material siempre van a vivir el fracaso amoroso y todas estas mujeres que se dedican a guiar a seguidoras que piensan que pueden conseguir un hombre rico y guapo van hacia el fracaso amoroso y todos estos hombres que guían a sus seguidores para que comprendan que las mujeres no son más que cuerpos bonitos que jamás te van a amar también solo te llevan al fracaso aléjate de estas ideologías que lo único que hacen es fomentar el odio el rencor la separación entre hombres y mujeres la imposibilidad de crear una relación basada en el amor y la comprensión y solo buscan ser un objeto de uso y desecho lo que crean es una guerra interminable y es lo que le encanta a Satanás divide y vencerás en este caso quiere dividir a los hombres de las mujeres para que sean incapaces de crear una relación estable y por ende formar una familia que es la base de la sociedad la familia se sostiene con amor confianza honestidad lealtad se perdona y tratas de seguir siempre encaminado hacia que tu pareja vea lo mejor de ti pero estas ideologías lo único que hacen es que te construyas una máscara y seas un ególatra y narcisista que solo se alimente de la fornicación del deseo de la ambición busca el amor en la virtud y aunque es difícil lo más importante es que busques el amor de Dios porque si lo buscas ten por seguro que encontrarás el amor de pareja de la fornicación de la fornicación para la fornicación Gracias.